Cuando salgas a luchar contra tus enemigos y te enfrentes con caballos y carros de guerra y con un ejército más numeroso que el tuyo, no tengas miedo. El Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Cuando te prepares para una batalla, el sacerdote saldrá a hablarles a las tropas y les dirá, préstenme atención, hombres de Israel, no tengan miedo cuando salgan hoy a pelear contra sus enemigos. No se desanimen, ni se asusten, ni tiemblen frente a ellos, pues el Señor su Dios va con ustedes. Él peleará por ustedes contra sus enemigos y les dará la victoria. Luego los jefes del ejército se dirigirán a las tropas y dirán, ¿algunos de ustedes acaba de construir una casa pero aún no la ha estrenado? De ser así, puede irse a su casa. Podría morir en batalla y otro estrenaría a su casa. ¿Alguno de ustedes acaba de plantar un viñedo pero aún no ha comido ningún fruto, ninguno de sus frutos? De ser así, puede irse a su casa. Podría morir en batalla y otro comería los primeros frutos. ¿Alguno de ustedes acaba de comprometerse con una mujer pero aún no se ha casado con ella? Bien, puede irse a su casa y casarse. Podría morir en batalla y otro se casaría con ella. Luego los jefes también dirán, ¿alguno de ustedes tiene miedo o está angustiado? De ser así, puede irse a su casa antes de que atemorice a alguien más. Una vez que los jefes terminen de hablar a las tropas, nombrarán comandantes para cada unidad. Cuando te acerques a una ciudad para atacarla, primero debes ofrecer condiciones de paz a sus habitantes. Si aceptan las condiciones y te abren las puertas, entonces todos ellos quedarán obligados a servirte haciendo trabajos forzados. Pero si no quieren hacer la paz y se preparan para luchar, deberás atacar la ciudad. Cuando el Señor tu Dios te entregue la ciudad, mata a filo de espada a todos los hombres de ese pueblo. Sin embargo, podrás quedarte con todas las mujeres, los niños, los animales y el resto del botín de la ciudad. Podrás disfrutar de todo el botín de tus enemigos que el Señor tu Dios te entregue. Estas instrucciones solo se refieren a las ciudades lejanas, no a las de las naciones que ocupan la tierra donde estás a punto de entrar. En las ciudades que el Señor tu Dios te da como preciada posesión, destruye a todo ser viviente. Tienes que destruir por completo a los hititas, a los amorreos, a los cananeos, a los fereceos, a los hebeos y a los jebuceos, tal como el Señor tu Dios te ordenó. Así evitarás que los pueblos de esa tierra te enseñen a imitar las costumbres detestables que practican cuando rinden culto a sus dioses, lo cual te haría pecar profundamente contra el Señor tu Dios. Si al atacar una ciudad la guerra se prolonga, no debes cortar los árboles a hachazos. Puedes comer de los frutos, pero no derribes los árboles. ¿Acaso los árboles son enemigos a los que tienes que atacar? Solo corta los árboles que sabes que no son aptos para comer. Úsalos para la fabricación de todo lo que necesites para atacar la ciudad enemiga hasta que se rinda. Cuando estés en la tierra que el Señor tu Dios te da, podría ocurrir que alguien encontrara en el campo a una persona asesinada y no se supiera quién la mató. En un caso así, los ancianos y los jueces tendrán que medir la distancia que hay desde el lugar del crimen hasta las ciudades cercanas. Una vez que hayan determinado cuál es la ciudad más cercana, los ancianos de esa ciudad tendrán que elegir una novilla de la manada que nunca haya sido entrenada para el arado ni usado el yugo. La llevarán hasta un valle que no haya sido arado ni cultivado y que tenga un arroyo donde siempre fluye el agua. Ahí, en el valle, le quebrarán el cuello al animal. Después se acercarán los sacerdotes levitas, pues el Señor tu Dios los ha elegido para que sirvan delante de él y pronuncien bendiciones en el nombre del Señor. Ellos son los responsables de resolver todos los casos legales y criminales. Los ancianos del pueblo tendrán que lavarse las manos sobre la novilla al cual le quebraron el cuello. Luego dirán, nuestras manos no derramaron la sangre de esta persona ni vimos cómo sucedió. Oh Señor, perdona a tu pueblo Israel, al cual has redimido. No culpes a tu pueblo de asesinar a un inocente. Así quedarán absueltos de la culpa por la sangre de esa persona. Si sigues estas instrucciones, harás lo correcto a los ojos del Señor y purificarás a tu comunidad de la culpa por homicidio. Supongamos que sales a la guerra contra tus enemigos y el Señor tu Dios los entrega en tus manos y tú tomas cautivos a algunos de ellos. Y supongamos que entre los cautivos ves a una mujer hermosa a la cual te sientes atraído y deseas casarte con ella. Si tal cosa sucediera, podrás llevarla a tu casa donde ella tendrá que raparse la cabeza, cortarse las uñas y cambiarse la ropa que llevaba puesta cuando la tomaron prisionera. Ella se quedará en tu casa, pero deberás permitirle hacer duelo por su padre y su madre durante todo un mes. Después de ese tiempo podrán unirse y tú serás su marido y ella será tu esposa. Sin embargo, si una vez ya unidos resulta que ella no te agrada, tendrás que dejarla en libertad. No podrás venderla ni tratarla como una esclava porque la has humillado. Supongamos que un hombre tiene dos esposas y solamente ama a una de ellas, pero ambas le han dado hijos varones. Y supongamos que el primer varón lo haya tenido con la mujer que no ama. Cuando el hombre divida su herencia, no dará la mayor parte al hijo menor, el que tuvo con la esposa que ama, como si fuera el primer hijo varón. Deberás reconocer los derechos del hijo mayor, el que tuvo con la esposa que no ama, al darle la parte doble que le corresponde. Ese hijo es el primer fruto del vigor de su padre y a él le corresponden los derechos del primer hijo varón. Supongamos que un hombre tiene un hijo terco y rebelde que no quiere obedecer ni a su padre ni a su madre, a pesar de que ellos lo disciplinan. En un caso así, el padre y la madre tendrán que llevarlo ante los ancianos mientras estén juzgando en la puerta de la ciudad. Ambos padres les dirán a los ancianos. Este hijo nuestro es terco y rebelde y se niega a obedecer. Es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de esa ciudad lo matarán a pedradas. De ese modo limpiarás esa maldad que hay en medio de ti y todo Israel se enterará y tendrá miedo. Si alguien cometió un delito digno de muerte y por eso lo ejecutan y luego lo cuelgan de un árbol, el cuerpo no debe quedar ahí colgado toda la noche. Habrá que enterrarlo ese mismo día porque todo el que ha sido colgado es maldito a los ojos de Dios. De esa manera evitarás que se contamine la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión. Si encuentras deambulando por ahí el buey, la oveja o la cabra de tu vecino, no abandones tu responsabilidad. Devuelve el animal a su dueño. Si el dueño no vive cerca o no sabes quién es, llévalo a tu casa y quédate con él hasta que el dueño vaya a buscarlo. Cuando eso suceda, debes devolvérselo. Haz lo mismo si encuentras el burro, la ropa o cualquier otra cosa que tu vecino haya perdido. No abandones tu responsabilidad. Si en el camino ves caído al burro o al buey de tu vecino, no lo ignores. Ve y ayuda a tu vecino a ponerlo otra vez de pie. Una mujer no debe vestirse con ropa de hombre y un hombre no debe vestirse con ropa de mujer. Cualquiera que hace algo así es detestable a los ojos del Señor tu Dios. Si al pasar encuentras un nido de pájaros en un árbol o caído en el suelo y ves que adentro hay polluelos o huevos que la madre está empollando, no te lleves a la madre junto con los polluelos. Puedes llevarte las crías, pero deja ir a la madre, así prosperarás y disfrutarás de una larga vida. Cuando edifiques una casa nueva, debes construir una reja alrededor de la azotea. De ese modo, si alguien se cae del techo, nadie podrá culparte de su muerte. No plantes ningún cultivo entre las hileras de vides que tienes en tu viñedo. Si lo haces, tendrás prohibido usar tanto las uvas del viñedo como el otro cultivo que plantaste. No hares con un buey y un burro unidos al mismo yugo. No uses ropa que esté hecha de lana entretejida con lino. Pon cuatro borlas en el borde del manto con el que te cubres, una al frente, otra atrás y dos a los costados. Supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero después de dormir con ella la desprecia y la acusa públicamente de conducta vergonzosa diciendo, me casé con esta mujer y descubrí que no era virgen. Entonces el padre y la madre de la mujer tendrán que llevar la prueba de la virginidad de su hija a los ancianos mientras estén juzgando en las puertas de la ciudad. El padre deberá decirles, yo le di mi hija a este hombre para que fuera su esposa y ahora él la desprecia. La ha acusado de conducta vergonzosa diciendo, descubrí que su hija no era virgen. Sin embargo, aquí tengo la prueba de su virginidad. Entonces los padres extenderán la sábana matrimonial delante de los ancianos. Los ancianos tomarán al hombre y lo castigarán. También le impondrán una multa de 100 monedas de plata que deberá pagar al padre de la mujer por haber acusado públicamente de conducta vergonzosa a una virgen de Israel. La mujer seguirá siendo esposa del hombre y él jamás podrá divorciarse de ella. Pero supongamos que las acusaciones del hombre son ciertas y puede demostrar que la mujer no era virgen. Entonces la llevarán a la puerta de la casa de su padre y ahí los hombres de la ciudad la matarán a pedradas porque ha cometido un delito vergonzoso en Israel. Ha sido promiscua mientras vivía en la casa de sus padres. De ese modo limpiarás de esa maldad que hay en medio de ti. Si se descubre que un hombre comete adulterio, tanto él como la mujer deben morir. De ese modo limpiarás a Israel de semejante maldad. Supongamos que un hombre conoce a una joven virgen que está comprometida para casarse y tiene relaciones sexuales con ella. Si tal cosa sucediera dentro de una ciudad, deberás llevarlos a ambos hasta las puertas de esa ciudad y matarlos a pedradas. La mujer es culpable por no gritar para pedir ayuda. El hombre debe morir por violar a la mujer de otro hombre. De ese modo limpiarás esa maldad que hay en medio de ti. Pero si el hombre encuentra en el campo a la mujer comprometida y la viola, entonces solo el hombre debe morir. No le hagan nada a la joven. Ella no cometió ningún delito digno de muerte. Es tan inocente como la víctima de un homicidio. Dado que el hombre la violó en el campo, se dará por sentado que ella gritó, pero no había nadie para socorrerla. Supongamos que un hombre tiene relaciones sexuales con una joven que es virgen, pero que aún no está comprometida para casarse. Si los descubren, él deberá pagarle al padre de ella 50 monedas de plata. Luego deberá casarse con la joven por haberla violado y jamás en su vida podrá divorciarse de ella. Un hombre no debe casarse con la exesposa de su padre porque ese acto sería una deshonra al padre. No se admitirá en la asamblea del Señor a ningún hombre que tenga los testículos aplastados o el pene mutilado. No se admitirá en la asamblea del Señor a ningún hijo ilegítimo ni a sus descendientes hasta la décima generación. No se admitirá en la asamblea del Señor a ninguna monita ni moabita ni tampoco a sus descendientes hasta la décima generación. Esas naciones no te recibieron con alimento ni agua cuando saliste de Egipto. En cambio, contrataron a Balaam, hijo de Beor, proveniente del lejano Petor, en Aram, para que te maldijera. Pero el Señor tu Dios se negó a escuchar a Balaam y convirtió esa maldición en bendición porque el Señor tu Dios te ama. Jamás en tu vida buscarás el bienestar ni la prosperidad de los amonitas ni de los moabitas. No detestes a los edomitas ni a los egipcios porque los edomitas son tus parientes y porque viviste como extranjero entre los egipcios. Podrá entrar en la asamblea del Señor la tercera generación de los edomitas y de los egipcios. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, asegúrate de mantenerte lejos de toda impureza. Cualquier hombre que quede ceremonialmente impuro debido a una emisión nocturna deberá alejarse del campamento y quedarse ahí el resto del día. Hacia el atardecer tendrá que bañarse y podrá volver al campamento al ponerse el sol. Deberás designar una zona fuera del campamento donde puedas ir a hacer tus necesidades. Cada persona tendrá una pala entre sus herramientas. Cuando vayas a hacer tus necesidades, cava un hoyo con la pala y luego cubre el excremento. El campamento debe ser santo porque el Señor tu Dios se mueve dentro de él para protegerte y derrotar a tus enemigos. Ten cuidado de que él no vea nada vergonzoso en medio de ti o se alejará de tu lado. Si un esclavo huye de su amo y se refugia contigo, no lo devuelvas a su amo. Déjalo vivir en medio de ti en cualquier ciudad que elija y no lo oprimas. Ningún israelita será hombre o mujer se dedicará a la prostitución ritual del templo. Para cumplir con un juramento no lleves a la casa del Señor tu Dios ninguna ofrenda que provenga de la ganancia de un hombre o de una mujer que se haya prostituido, pues ambos son detestables al Señor tu Dios. No cobres intereses por los préstamos que le hagas a otro israelita, sea que le prestes dinero, alimento o cualquier otra cosa. Puedes cobrar intereses a los extranjeros, pero no les cobrarás a los israelitas para que el Señor tu Dios te bendiga en todo lo que hagas en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardes en cumplir lo que le prometiste, pues el Señor tu Dios te exige que cumplas todos tus votos sin demora o serás culpable de pecado. Sin embargo, no es pecado abstenerse de hacer un voto, pero una vez que voluntariamente hagas un voto, asegúrate de cumplir lo que prometiste al Señor tu Dios. Cuando entres en el viñedo de un vecino podrás comer todas las uvas que quieras, pero no te llevarás nada en una canasta. También cuando entres en el campo de un vecino podrás arrancar los granos de trigo con la mano, pero no cortarás las espigas con la hoz.